Hola, hola, bienvenido. Sorry to be a little late. Excuse me. Three minutes late. Sorry. I'm sorry. You know, but I was giving an explanation to the other group, right? Siempre hay algunas preguntas de última hora con el otro grupo, pero por ahí estamos siempre. Quería preguntarles, José Guadrón, José Eliseo, Criseida y José Rolando, los que estamos ahorita, ¿verdad? Ya enviaron las hojitas de inscripción para el otro módulo, porque el lunes comenzamos ya, entonces me están diciendo en la oficina que necesitamos que se agilicen esos papeles, ¿verdad? José Guadrón, usted ya los envió. Teacher, yo estoy en el grupo de los de Holcim y nos mandaron un mensaje de que ellos se encargaban de la papelería. Excelente. Todo el grupo de Holcim creo que todos nos han ayudado. Excelente. ¿Quiénes son los de Holcim, José, aquí en el grupo? Yo sí creo. Criseida, va. Aquí estamos tranquilitos con la inscripción, no hay problema. Criseida, José Guadrón. No creo, José. Nelly, creo yo. Nelly Navarrete. También Vanessa y Yoli, creo. Yoli. Sí, Yoli, me parece que es. Ajá, no me recuerdo, pero sí somos varios y entran también uno de los Urdes, creo yo, porque Holcim está dando la oportunidad para los Urdes y Metapan. Ok, excelente. Congratulación, ¿verdad? Good. Ahora veamos a José Liceo. ¿Cómo vamos con la inscripción? Hi, teacher. Hi, welcome. Está compridito, ¿verdad, José Liceo? Yes. Excelente. Ya envió la hojita, José Liceo. ¿Hello? Se le congeló ahí a José Liceo. Hello, hello. ¿Qué le comunicó? Ahora sí. Ya le copiamos, José. Ajá. Ok. En mi caso, Recursos Humanos se comunicó conmigo, que hoy le habían llegado, o ayer parece, no me recuerdo. Pero que ellos iban a enviar los documentos, ajá. Yo creo que ya los enviaron, pero igual me voy a comunicar más noche con ellos. Excelente, excelente, no hay problema, ¿verdad? Este, vamos a ver qué más. Yanira, me dijeron que también es de Holcim, Yanira, ¿verdad? No. Hello, Yanira. No, no, yo no soy. No, 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 no. No es de Holcim, ¿verdad? No. Saludo ahí a los compañeros de Holcim, ¿verdad? No, usted está en otra compañía, ¿verdad, Yanira? Este, ya enviaron la hojita de inscripción, Yanira. Eh, fíjese que no me han enviado nada. Nada. Para, y yo soy Recursos Humanos, yo hago eso y no, no me han enviado nada. Entonces, hágame un favorazo, Yanira, porque fíjese que me comunican en la oficina que ayer era el último día, ¿verdad? Ajá. De entregar los... Ah, perdón, la interrupción. José Rolando, saludos ahí a la familia, ¿verdad? Sí. Excelente, ahí lo están apoyando. Good. Sí, Yanira, fíjese que me decían los de la oficina, los compañeros de la oficina, que ayer era el último día y que ahora iban a estar recibiendo, pero así como que vamos a ver si se puede todavía meter. Entonces, quizás, no sé, enviar otro ratito un mensaje o ahorita si se puede, ¿verdad? O mañana, Yanira. Sí, voy a enviar porque no me avisaron nada, la verdad. Le digo porque como el lunes comenzamos ya el otro nivel, los compañeros de la oficina van a estar bien saturados, ¿verdad? Entonces, es así como que necesario que enviemos todo para que ya el lunes todos podamos estar en clase, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mañana mandaré un mensaje. Ok, good. Please, please. Ah, ok. Bueno. Thank you, thank you. Usted ya se entiende bien ahí, Yanira, de dar recursos humanos ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sabe cómo es la diplomacia, la política ahí. Sí. Ajá, José Guadrón, tell me. Sí, teacher, a todos parece que al grupo mandaron un mensaje donde estaba un enlace para descargar todo, ¿verdad? El formulario, sí. No, el formulario. Y nosotros nos dijeron que sí, no nos preocupáramos por eso, que ellos se iban a encargar de todo. Pero ayúdeme con la memoria, José, ¿verdad que ese mensaje estaba en el grupo de WhatsApp? Sí, en el grupo de WhatsApp lo mandaron y lo mandaron individual a cada uno, creo yo, porque nos cayó a todos y todos nos preocupamos por eso, o a que lo íbamos a mandar y luego después dijeron de que no, que estamos en el grupo de Holcín, que no nos preocupáramos por eso. Que no se preocupan los de Holcín, porque ve, aquí hay, ¿verdad? No, teach. A Yanira a ella le toca todo, pero ustedes ahí bien, wow, ok, está bien, excelente, va a ser. Ok, Yanira ya escuchó, ¿verdad? Parece que mandaron mensajes al grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces ahí verificé. Sí, sí, escuché. Sí, voy a verificar ahí. Por favor, ¿verdad? Ok, sí. Tenemos que llevar la batuta ahí, Yanira, el recurso humano, ¿verdad? No nos va a quedar mal, por favor. No, para nada. Ok, Lilian, hello, Lilian. Hello. Hi. Lilian, ya, ya, good evening. Usted ya envió los documentos para el próximo nivel, Lilian. Sí, 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 ya los mandé y también, como estoy en recurso humano, mandé los de los demás compañeros. I'm sorry. Y aquí hay compañeros, ¿usted es de Holcín, Lilian? No, no, Utec. No, no, Utec. Oh, sorry, excuse me. Ok, ¿quién es, Lilian, quién es de aquí del grupo, están con ustedes? En este grupo ninguno, pero están en otro grupo. Ah, no, a mí me interesa a ustedes. No, son mentiras, no. Ahí acabo, ahí acabo de compartir, teacher, el enlace que me mandaron a mí. Ah, ok. Al grupo de Gustavo. Excellent. Thank you, thank you very much. No, Lilian, es broma, hay que preocuparse por los compañeros ahí. Ok, sí, está bien. Sí, Reina, Reina Eloisa. Hello, teacher. Hello, ¿cómo estamos ahí con la inscripción? ¿Ya están los papeles listos para comenzar clase el lunes? Yo estoy con Holcín, teacher. Ah, va, no, 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 ya no digamos más. Ahí está la élite. Ok, Alexander, hello, Alexander. Welcome. Hello, teacher. ¿Cómo estamos ahí con la inscripción? ¿Todo bien? ¿Listos para el lunes? Sí, Recursos Humanos ya mandó todo. Excellent. Very good. En José Rolando. Hi, teacher. Hi. ¿Estamos bien con la inscripción? Sí, ahora me preguntaron y ya confirmé. Me comentan de qué día de mañana creo que Recursos Humanos va a estar enviando la información. Ojalá, primero, Dioba, porque según las fechas, ayer era el último día. Entonces ya iríamos con dos días de retraso, ¿verdad? Ojalá que no haya ningún inconveniente, pues, ¿verdad? Perfecto, teacher. Yo le voy a decir a la compañera. Excellent, excellent. A Presú le leí, ¿verdad? Porque ya sabe que en Recursos Humanos siempre pasan, siempre pasan ocupados. Hay un trabajal ahí, pobrecito, ¿verdad? Los de Recursos Humanos, pero hay que estarlos presionando ahí. Ni modo, ¿verdad? Ok, Karen. Hello, Karen. Welcome. Hello, teacher. Hello. Estamos hablando de la hojita de inscripción, ¿verdad? Este, usted, ¿qué información tiene de la hojita de inscripción? ¿Ya la enviaron de su empresa, Karen? Fíjese que yo no tengo conocimiento sobre eso, por eso es que le preguntaba. Sí. Porque vi que mandaron un correo al área de Recursos Humanos. Sí. Pero le escribí al de Gestión Humana y ya al final no me dijo si la había llenado o no. Entonces, no. Vale. Y no sé, ya empezamos. Vale. Mire, vamos a hacer una cosa. Usted, si puede enviar un mensaje ahorita, un correo o lo que sea, o mañana mismo, ¿verdad? Empezar a presionar y preguntarles qué pasó, ¿verdad? Bueno, porque me dicen acá de que en el grupo de WhatsApp estaba el link, ¿verdad? Y José Guadrón ya nos hizo el favor de reenviarlo al grupo, ¿verdad? Por si, pásele el dato ahí a la persona encargada de Recursos Humanos, ¿verdad? De su compañía para que la persona se contacte al link y mande los documentos. Porque ya el lunes comenzamos el otro módulo, ¿verdad? Entonces, los compañeros este fin de semana no van a dormir, pobrecito, ¿verdad? Todos los grupos tienen que inscribirlos para el lunes. Entonces, quiero que nos pongamos al día. Así que me averigua para mañana, por favor, Karen. En Recursos Humanos, ¿sí? Ok, por favor. Sí, por favor. Ah, por favor. You're welcome. Sí, dígame, dígame. Este, me comuniqué ahorita y fíjese que me dijeron que no los han mandado, pero no sé si hay problema de mandarlos mañana. Es como le digo, ¿verdad? Le paso la información porque yo no estoy en la administración. Que la fecha de vencimiento era ayer. Según el mensaje que mandaron al grupo, ¿verdad? Y que ahora iban a recibir los últimos, pero así como que de coladita. Y ya para mañana, pues, si no, ¿verdad? Pero, pero mire, usted mándelos. O sea, yo, aunque sea el lunes en la tarde o el martes, no sé. O cómo vamos a hacer, pero usted mándelos porque sí es necesario. Porque me han dicho de la oficina que, que por favor verifique con todos, ¿verdad? Y sí, mándelos mañana, por favor. Bueno, ok, la mañana, entonces. Please, José Liceo. Thank you very much. Thank you, everybody. Perdón por perder estos minutitos, pero sí. Estamos ahí corriendo con el tiempo, ¿verdad? Y hablando de eso y aprovechando que estamos hablando en español y todo. Todos terminaron ya la sección 1 a la 4. A mí no me está dejando ver los videos, Ticha. Los videos en la plataforma, pero sí puede acceder, pero puede acceder a los otros recursos de la plataforma, Crisayda. Sí, pero los videos, bueno, hasta ahora he tenido ese problema porque no había tenido ese problema. Antes sí los había visto, los videos. Sí, todos hasta el día de ahora que quería terminar la sección 4 y he estado intentando verlos y no me deja verlos. Híjole, entonces podemos hacer algo así como que de emergencia, ¿verdad? Verlos aquí en la clase. Ya escribí al muchacho encargado de soporte técnico. Voy a esperar y si no, ese mañana le digo si no he podido verlos. Sí, 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 porque déjenme ver una forma, no, no, no veo, no, no podría yo mandárselos solo por medio de la plataforma, ¿verdad? Pero, y que lo veamos aquí juntos. Ajá, porque al no ver el, al no ver el video también no va como cargando ahí que he visto esa. Ajá, entonces como que no he avanzado, entonces eso también no. No le permite, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero ya escribí, tal vez me contestan de soporte técnico. Sí, pero no, no se acuerda también cuando lo vimos en clase, ¿verdad? Ah, ya sé. No, no, ya sé qué podemos hacer, Criseida. Vaya a hacer los videos de YouTube. Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo paso todos los videos de que están en la plataforma, entonces ahí tienen que estar. Ah, pues sí, eso voy a hacer. Y ya le digo, ya le digo, la, ¿qué clases son de la, de la sección 4? El 9, el 9 de noviembre, ¿tiene con qué apuntar ahí? 9 de noviembre. Sí, sí. 10 de noviembre, 11 de noviembre y 12. Del 9 al 12 de noviembre son cuatro videos, uno, dos, cuatro videos que están ahí en la plataforma. Usted sabe, en su correo le da el link y se va a los videos de YouTube y ahí ve los videos. Y ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la respuesta. No, ahí le doy claves, le doy claves para contestar, ¿verdad? No es la respuesta. Tiche, yo, yo tuve, yo tuve, yo tuve un día un problema así, este, que no lo podía ver, pero lo que yo hice es que los marqué como leídos. Ah, ok. Hay una parte ahí que se pueden marcar, parece como leído, que usted explicó la vez pasada. Entonces, porque si no, no se los marca a uno como que si no ha hecho esa parte. Sí, veámoslo ahorita si quieren, veámoslo ahorita, vamos a ver. Este, aprovechemos porque hoy, hoy no hay presentación de PowerPoint, ¿verdad? Ahora, permita, uno, no es esto lo que quiero compartir, ya me vieron mis secretos aquí. Vamos a ver, aquí estamos en la plataforma. Le inicié. No me accede a la plataforma, permítame. Estoy teniendo problemas de acceso. Ya lo había abierto, no sé qué pasó, me sacó. Aquí estamos ya. Vaya, he abierto dos ventanas, una no tiene que abrir. Ahí estamos, sí, sección, sección 4, vamos a, por lo que me decía Criseida ahí, ok. Supongamos que estamos aquí en el 4.1, ¿verdad? Este video no se lo carga Criseida. No, a ver si me lo carga a mí también. Let me see. Ah, aquí estamos. Ahí está. Top 8 things people hate to do. Ocho cosas que la gente odia hacer, ¿verdad? Apoyar al Real Madrid, dice, número uno. Ok. Aquí está, mire, lo que decía José Guadrón, ¿verdad? Bookmark this page. Bookmark this page. Entonces le dan clic aquí. Y ya le aparece marcado, como visto, ¿verdad? Yes, teacher. Así se dio unos videos porque me los cargaba también. Y procede con. Procede, ¿verdad? Entonces, lo que puede hacer es ver los videos, Criseida. Y ahí si quiere, le adelante. Si le hablo mucho yo en los videos, adelante, ¿verdad? Yo solo veo el video. Aquí están, mire. En este 4.3 es el Simple Pass. Ah, sí, esto. Este tema es bien interesante, ¿verdad? Necesita ver los videos, sí. Y también vimos la pronunciación. Que al final, no sé si me enviaron los audios, ¿no? Solo nadie me mandó los audios. Teacher, sí, se mandaron. Ah, de verdad. Pero mire, no me parecen cargados. Yo sí se lo mandé, teacher. Sí me lo mandó, vaya. Está bien, también. Yo les creo a mis estudiantes. Vamos a decir que es un error de mi plataforma. No es que la vez pasada pregunté y todos dijeron, o no, no le hemos mandado, dijeron. Vaya, con los bebo regulares, irregulares, las preguntas. Criseida también. Criseida también. Eso está en la presentación de PowerPoint, que los envié también. Ahí está todo. Vaya, voy a revisar todo eso, teacher. Sí, ni modo, hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Ok. Sí. Y metámosle ahí porque hasta el jueves se cierra la plataforma, ¿verdad? Nos quedamos en el aire, así que, por favor. ¿Verdad? Solo cuesta ese comienzo de las tres, nada más, ¿verdad? No mucho. Ok. ¿Quién me estaba haciendo la pregunta por ahí? Hello, hello. Karen. Ajá, Karen, please. Sí, este, con el tema de los audios, ¿a dónde me voy para grabarlos? Ah. Yo lo le doy a... Ah, excelente, ahorita le digo. A ver lo que hay ahí. Ahorita le explico, Karen. Déjenme ver. Pronunciation, aquí está. Vaya. Este, aquí en esta parte... Permítanme. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound now. So, we pronounce the past as voiceless. Ahí está. La tarea era la siguiente, mire, Karen. Hay tres tipos de sonidos, ¿verdad? Aquí están los tres tipos de sonidos. Déjenme ver. Let me see. Let me explain. Ok. Id, id, t, da. Son los sonidos que usamos con los verbos en pasado, simple, pasado, simple. Verbos regulares en pasado, simple. Suenan así, miren. Wanted, needed. Los verbos que terminan en te y de. Los verbos que terminan en sonidos no voceados se pronuncian así, mire. Helped, looked, watched, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Y los verbos que terminan en sonido voceado se pronuncian así, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Entonces, usted lo que iba a hacer es lo siguiente. Se iba a ir aquí a San Google. ¿Verdad? No sé si están viendo ahí mi pantalla. Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Entonces, se van a ir a una página que se llama bocaru.com. Bocaru se llama. Ahí les aparece un micrófono, ¿verdad? Y ustedes le dan click y leen los verbos que ya les dije. El listado de verbos que estaban ahí, Karen, los leo, ¿verdad? Wanted, needed. Hello, how are you? Ok, ahí está, ya grabé. Entonces, le doy aquí mismo el botón y ya me lo guardó. Vamos a ver, escuchemos. Los leo. Wanted, needed. Hello, how are you? Ok, ahí está, ya grabé. Entonces, le doy. Ahí está la grabación, ¿verdad? Entonces, cuando ya la tenga, le da guardar y compartir. La guarda. Está tardando aquí. Cuando ya la haya guardado, le va a dar un link. Entonces, le da copiar a ese link. Va, déjémoslo un ratito ahí, que descargue. Y se va a ir aquí donde dice Add Post. Agregar en el post. Le da click. Y aquí pone su nombre, ¿verdad? Vamos a poner aquí Karen. Pone Karen. Y aquí le da copiar. Permítame, vamos a ver si ya lo copió. No, está tardando mucho. Pero vaya, al final, cuando termine de guardarlo, le va a dar una, una. Ahí está, ahí está, ¿ve? Puede hacer dos cosas. Le da sombrear, copy, pegue. O le da aquí en la esquinita. Mire, aparecen dos cuadritos. Y ahí ya lo copió, ¿sí? Ahí está copiada la grabación. Se va aquí donde estábamos y le da pegar, ¿ve? Y ya está. Escuchémoslo. Lo que grabé yo. Vamos a ver, la pronunciación de los verbos. Ok, ahí está. Ok, ahí está el audio, ¿verdad? Esa era la tarea. ¿Sí me entendió, Karen? Lo siento, Kichar. Sí, sí, lo entendí. Lo que no sabía era cómo se llamaba el link. Ah, ok. Perdón, sí, sí. Gracias. Ok. Sí. Ups, me salí. Me salí de la plataforma. Sorry. Bueno, vamos nuevamente a intentarlo. Porque ahorita con este viento. Estamos mal ahí con la conexión, ¿verdad? Y eso que mi internet es de 30 megas. Y aún así a veces me da problemas. Yes. Ahí estamos ya. Good. Any other questions, class? ¿Todavía hay alguna pregunta extra? ¿Alguien que ha tenido problema con alguna sección? Ahora es cuándo, ¿verdad? Tenemos tiempo ahorita. Hay tiempo todavía para explicar alguna parte de la sección 4. Especialmente que ya la terminamos, ¿verdad? Ok. So, let's go to the class of today, right? The simple path with birth to be was and where, right? Ok. Let me see. Video number 1.1. 5, sorry. 5.1. Yes. 5.1. Listen, please. And watch. The past tense of be. In the past tense of be. About. Negative and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh. So you weren't born in the U.S. No. I came here in 1999. Hmm. You were pretty young. Yes. I was only 17. Did you go to college right away? No. My English wasn't very good. So I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah. But I was born here. So in this conversation, we use the past tense of be. Look, where? Where were you born? Was? I was born. Weren't. You weren't. Where? You were. I was. And that's it, right? I was born here. So the use of the birth to be in past wasn't where in that conversation. It's pretty good too. Yeah. But I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of be. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. So notice that I use was for I, she, he, and it. And I use where for you, we, and they, right? And it's exactly like the simple present. Am, are, and is. The only difference that this is in the past, right? And you use was and where. And in the negative form, look, I say was not or wasn't, right? Were not or weren't. Was not, wasn't. Look, so this is the contraction. The contraction form for the negative is was not or were not, right? Okay, let's continue watching the video and let's listen to the explanation. Contractions. Wasn't equals was not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or were plus compliment. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns, I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. First, we need to add a subject, I, then we will use the verb to be in the past, was. Finally, we will include a compliment. Born in Korea. Now let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus compliment. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the U.S. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, wasn't. I would like to point out that this is the same as saying was not, but we will typically use contractions. Finally, we include a compliment. Born in the U.S. Let's analyze one more example. They weren't in the U.S. in 1998. First, we need to add the subject, they. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, weren't. I would like to point out that this is the same as saying were not. But we will typically use contractions. Finally, we include a compliment. In the U.S. in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past with be. Okay, now I read the messages with the audios, right? With the audios of the verb. Thank you, Jose Guadrón. Thank you very much. I saw it. I saw the videos of Xiomara, of Jose, and all those who sent it. Thank you very much. Lástima que a mí no me los carga. O sea, ven aquí, por ejemplo, solo tengo uno, Alexander. Dice, I was born in El Salvador. She was 11. ¿Algunos de ustedes ya enviaron sus mensajes a este video? Yes, teacher. Yes, pero no me parece encargado. Bueno, qué pena, qué vergüenza. No los puedo leer. A ver, sí, bueno, vamos a dejarlo así, pero yo sé que ustedes están trabajando y mandándome los mensajes. Así es que, por favor, sigamos así, ¿verdad? No solo en este nivel, sino que en los que vienen. Siempre comentando porque eso le ayuda al maestro para ver cómo ustedes van avanzando en el tema, ¿verdad? Y si van entendiendo o no. Okay, do you have any question about this? Entonces, ¿hay algunas preguntas todavía sobre oraciones afirmativas y negativas con el pasado simple del verbo to be? Questions? Okay. El día de ayer también veíamos estas oraciones y que la clave era el sujeto, ¿verdad? Aquí, el sujeto. No sé si todavía hay algunos que no lo han terminado. O no entienden esta parte que explicamos ayer. ¿No? Okay. Look at this. Aún no ha llegado ahí, teacher. Todavía no, Marvin. Pero sí estuvo en la clase ayer, Marvin. Súper. No. Fíjense que tuve un problema con el teléfono, me tocó salirme. Lo voy a explicar rapidito para que vean. Lice, please. Remember that we use was for I, see, he, and it, right? So, I say, I was, I was in the United States last week, right? She was in the park yesterday. He was at school. It was in the house. So, sorry. Was, 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 right? But we can also use with singular nouns. For example, my friend was, my friend was, right? My friend could be he or she. And also we can make, um, my father, my father, father was. He was. Firulais. Was. Misifus. Was, right? Was. The table. The table was. ok so my father is a he pirulais, misifus and the table right or eat right you can say my mother for example or my sister was ok so it depends on the subject dependiendo del sujeto así vamos a usar was pero todo está centrado aquí mire Marvin I, she, he, and it ¿verdad? I he, she, and it cuando esto aparezca o cualquier que esté relacionado con he, she, and it aparezca usted usted va a usar was ¿sí? ahora bien ¿cuándo va a usar where? va a usar where cuando use los pronombres you we and they right y también cuando aparezca my friend and I for example right where ¿por qué where? pero usted dice no pero el teacher acaba de decir que I was ¿verdad? ok my friend was sí sí pero como aquí están juntos individual es was pero estando juntos es we nosotros ¿verdad? we entonces vamos a usar we were ¿sí? otro ejemplo sería Pedro Juan and María ok individualmente sería Pedro was Juan was María was pero como están juntos vamos a decir where Pedro Juan y María where right ok esta es la forma de usar el was y el where ahora vámonos a la a la plataforma y veamos cada sujeto ¿verdad? por ejemplo my family and I my family and I Marvin ¿qué sería este? plural o singular singular es que son dos mire my family and I es cierto perdón plural sería plural yes sería plural entonces no me va a responder ¿verdad? pero ¿cuál vamos a usar? was o where no me respondo ese cabal no 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 ese cabal no ya ya le copió José Guadalón mira ahí está copiando la respuesta no eso no se hace la respuesta es uno de esos dos correct excel eso me gusta ¿verdad? luego vamos con we aquí sí está claro ¿verdad? porque el propio pronombre el I también está claro ¿cuál es la respuesta? my parents aquí sí ¿qué sería my parents? ¿sería singular o plural? plural ok entonces ya sabe cuál es la respuesta aquí ¿verdad? una de las dos con they también no hay problema y my father ¿qué sería my father? singular o plural singular singular right he he ahí estamos sorry por ahí alguien me estaba preguntando algo tell me please yes yes teacher tell me tell me please because I and no me ah ok wait my family and I cuando el I está haciendo la función de que él crea la acción ¿verdad? o en este caso que a él le pertenece el verbo to be entonces usamos I pero cuando es objeto usamos me por ejemplo podemos poner eh they they um explain the class to Robert and me ok ellos explicaron perdón que use este espacio esta no es la respuesta que conste eh ellos te explicaron la clase a Roberto y a mí quien está recibiendo la acción la está la está recibiendo Roberto y la estoy recibiendo yo entonces por eso pongo mí porque yo recibo la acción pero en cambio aquí el I aparece como sujeto ¿verdad? vamos a ponerlo al revés si gusta para que me entiendan eh 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 Pedro vamos a poner Pedro and I explain the class to to her a ella pongamos aquí sería I porque mire está siendo de sujeto es el que crea la acción ¿verdad? y quien la recibe es her ¿verdad? también podemos poner un nombre aquí María podemos poner por ejemplo ¿sí? ok entonces I es el sujeto y me es el objeto ok ahí está por eso a veces usted ve que dice I y a veces dice me ¿verdad? yes ok good any other question? thank you you're welcome you're welcome any other question? esta no es la respuesta la voy a borrar no se van a confundir aquí ok Marvin do you understand Marvin the exercise yes teacher I got it thank you good very good now let's continue right question with the past tense of being listen please and watch hi everyone in this class you'll learn how to ask and answer questions with the past of being additionally you'll also learn how to express years let's get started by analyzing the questions that you see on this chart questions with the past of being were you born in the US yes I was no I wasn't was your brother born in 1984 yes he was no he wasn't were your parents born in Inchon yes they were no they weren't where were you born I was born in Korea when was he born he was born in 1985 what city were they born in they were born in Seoul ok years sorry 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 now listen we make yes no question right using the verb to be in past right like exactly like in present right así como hacemos las preguntas en el presente simple are you a student is he your brother is she a doctor lo mismo que en presente la única diferencia es que obviamente verdad aquí el verbo to be valga la redundancia está en pasado verdad y que en pasado no usamos am are and is usamos where and was verdad was for I she he and it y where for you we and they verdad entonces veíamos las oraciones las vimos en la presentación del powerpoint que ya se las envía el grupo por cierto también en la cual aparece el sujeto y luego el verbo to be en las preguntas pues ya explicamos también ayer que solo pasamos cambiamos la posición del verbo to be in past y el sujeto y en lugar de decir you were decimos were you were you born in the united states was your brother born in 1984 were your parents born in inchon so we answered yes I was no I wasn't yes he was yes they were no they weren't we answered that right but listen to me these are yes no questions so only two possibilities or yes or no right and then we have the information questions in the information question we have questions like where donde right when cuando and what que to ask very specific information listen specific information that's the reason we say information question porque decimos que se llama information question porque se refiere a una información específica que donde como quien cuando porque etc etc right o también reciben el nombre de wh questions porque llevan wh hasta la palabra how lleva wh pero solo que al revés ¿verdad? ¿sí? y esto se ve en todo en presente en pasado en futuro presente continuo presente perfecto todos los temas van a ver esto preguntas de sí y no y preguntas de información ¿ok? y aquí nos está preguntando where were you born? so we're asking about where ¿dónde? and then the answer look Korea right when was he born? when time 1985 en 1985 ya anda por los 35 esta persona ¿verdad? ok what city were they born in? what city en qué ciudad Seoul Seoul ¿verdad? la capital de Corea del Sur Seoul ok so this is the difference now let's continue watching the video let's go 1906 1907 1999 1999 2001 to form questions with the past of B we can follow this formula w-h word w-h word was or where plus subject plus compliment let me point out that whenever we make yes or no questions there won't be a w-h word let's analyze a couple of examples were you born were you born in the US in this case this is a yes or no question so we don't add a w-h word the first thing we do is add the verb to be in the past where next we need to include the subject you finally we need to add the compliment and a question mark at the end born in the US to answer this type of question we can answer positively by saying yes I was or negatively by saying no I wasn't let's analyze one last example where were you born in this case this is a w-h question so we need to add a w-h word the first thing we need to do is to add a w-h word next we need to include the birth to be in the past where after that we need to add the subject you finally we need to add a compliment and a question mark born now it's your turn to practice I would like for you to practice making questions about place of origin and birthdays similar to the examples on the chart after you finish this activity share your work in our discussion forum ok good any question how to make questions with the simple past we made afirmative negative yes no question and information question ahí estamos cubiertos ya ya vimos como como hacer todo en el pasado simple del verbo to be right ok now one extra topic right un tema extra que estaban explicando y es como se leen los años right we're going to learn about that listen let's start making with some examples right un 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 ok how to read dears right how to read years so excuse me excuse me with the years that are for example mil cuatro ciento right in this case you say fourteen hundred fourteen hundred right mil cuatro ciento right also this seventeen hundred okay now in this case it's simple right two thousand simple right now in the years that that are that are like this for example with when Christopher Columbus discovered sorry discovered no invade America right we say fourteen ninety two fourteen ninety two right fourteen ninety two here seventeen eighty eighty nine look so we say in couples right lo decimos en parejas seventeen eighty nine we don't say one thousand seven hundred eighty nine no 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 we say seventeen eighty nine right this is the costume also here nineteen seventeen nineteen ninety nine right and here we have two options two thousand and ten this is one option or two thousand ten right two thousand and twenty or two thousand twenty for me it's more practical to say two thousand twenty right good this is the way we read years in English right okay good for example we can say jose guadrón was born in two thousand for example right one example right very happy very happy okay nice yes nice it's very young Marvin 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 was born in two thousand 2003 okay so he's he's an adolescent yeah okay good now jose liceo was born in 1999 yes or no 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 close right cerquita yes veo bien joven verdad y de las chicas no es jamás se le pregunta a una señorita la edad never never quiet jamás jamás si aprecian su salud never please okay thank you now any question about the years hay alguna pregunta como se leen los años en inglés no ahí va a quedar grabado en el video por si tienen alguna duda verdad okay now let's continue with the platform right sigamos con la plataforma aquí estamos let me see five minutes solo nos quedan cinco minutos ah sorry que esta clase pasa volando plus compliment okay let me point out that so we don't add a double now we're going to go to the knowledge check right aquí vamos a terminar ni modo so listen 5.5 select the best answer to the question right ah this is simple where were you born so when i say where i say a place estamos hablando de un lugar right de un lugar where entonces aquí busquen un un lugar si tiene que decir una ciudad un un pueblo etc etc ok where did you grow up donde creciste también aquí en estas respuestas tiene que decir una ciudad un lugar un pueblo un país right si y se menciona el verbo grow up en pasado grew up right how was como fue how was como fue tu primer día en la escuela verdad le quitaron la el el colón todavía usaba colón me acuerdo le quitaron el colón cuando iba a la escuela ok lo castigaron porque por tomar el primer día so how was your first day entonces aquí tiene que decirle una forma de de cómo era no no ni un lugar ni una persona sino que la forma de cómo fue ese día traumante el primer día de clase ok who was ah tiene que hablar de una de una persona persona who de alguien verdad una persona será japán una persona será my english una persona bueno ahí se los dejo para que ustedes lo contesten ok what was she like como era él o como era ella right está hablando de de la personalidad o la forma de ser de alguien si entonces aquí debe haber algo que nos indique la cualidad de esa persona verdad y why did you take this class por qué vaya antes de leer las respuestas siempre esta es la clave miren siempre que está la pregunta why vamos a responder con because en algunos casos sale con un apóstrofe y dice cos cos y en slank van a verlo en películas por ejemplo está el apóstrofe la o la c perdón la o y la z cos que quiere decir because ¿verdad? entonces siempre va a responder no le voy a decir cuál es la respuesta pero por conclusión lógica ustedes van a ¿qué? bueno no aparece la palabra me contradije yo solo ¿verdad? pero es debe haber un motivo por el cual usted está tomando esta clase ¿verdad? aquí debe aparecer ¿sí? no le pusieron la palabra pero pero ahí está por lógica ¿verdad? porque está estudiando inglés ahí lo dice ¿sí? o agarra la opción correcta ¿sí? ok nos quedamos con este video y el video que teníamos que haber visto sí este video no va a quedar se lo puede quedar debiendo solo vamos a ver este video de pronunciación y terminamos la clase ¿ok? no please pronunciación o negativo contractions listen please and watch hi everyone in this class you learned to sound natural when expressing contractions let's get started by analyzing the contractions on this chart aren't weren't don't can't two syllables isn't wasn't doesn't didn't they didn't eat dinner because they weren't hungry I don't like coffee and she doesn't like tea these aren't their swimsuits they can't swim he wasn't here yesterday and he isn't here today a quick tip to follow when expressing contractions is to extend the n for example I can't they weren't now it's your turn to practice I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them okay didn't they didn't sorry now listen this is very difficult because we 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 speak and we write the same way right nosotros en español hablamos y escribimos de la misma forma pero en inglés no es así se pronuncia diferente y se escribe diferente okay so one syllable listen this is not we say aren't no this is aren't aren't okay entonces una sola sílaba aren't weren't okay ya escucharon la clave que dice en el video ¿verdad? que alarguen la n so aren't aren't o weren't se alarga la n ¿verdad? obviamente no va a decir I weren't no pero esa es la clave para pronunciarlo ¿sí? and don't can't se alarga la n ¿verdad? es una sola sílaba un solo sonido junto ¿ok? en cambio que acá no con el is and is and con dos sílabas is and was and aquí no se alarga la n ¿ok? doesn't didn't son dos sílabas ¿verdad? ok good now let me let me see if you can read this right they they didn't eat dinner because they weren't hungry right dos sílabas una sílaba right ok only the boys are going to repeat this right esta oración solo me la van a repetir los chicos vamos a ver si lo hacen bien se los voy a leer por última vez y después van ustedes they didn't eat dinner because they weren't hungry ok only boys one two three they didn't eat dinner because they weren't hungry ok very good hasta la voz de uno de sus chicos se oíba excelente very good now I don't and you know I don't like coffee and she doesn't like tea girls ready only the girls only the girls boys only the girls one wait 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 one two three I don't like tea okay estoy pensando seriamente si la voy a contratar en un coro vamos a dar otra oportunidad ahí verdad ok don't worry estoy estoy bromeando now boys boys ready they aren't they aren't their swimsuits swimsuits they can't swim again these aren't their swimsuits they can't swim ready one two three these aren't they can't swim they can't swim la primera me la dijeron mejor es más les iba a decir que ustedes ganaron con las chicas pero ahorita lo estoy pensando ok girls vamos a ver girls rule women rule las mujeres mandan vamos a ver si es cierto ok listen listen only listen listen he wasn't here yesterday and he isn't here today so look this is two syllables right two syllables wasn't isn't ok girls va demuéstreme chicas one two three he was a wasn't a wasn't wasn't a isn't a ok miren la pronunciación está bien lo que pasa que el ritmo verdad una chica se me adelanta y otras se me retrasan pero lo hicieron muy bien thank you very much ok now i don't know if you have any question ya los hice acostarse cinco minutos tarde verdad pero ok see you tomorrow see you tomorrow los de la inscripción no se les olvide mandar los papeles o recordarles a los de recursos humanos por favor para que todos estén ya el día lunes verdad me imagino que va a estar otro teacher con ustedes pero si me ponen a mí pues ahí estoy siempre a sus órdenes verdad God bless you have a good night see you tomorrow bless you teacher good night see you tomorrow good night